saludos muchachos vamos a echarle un ratillo sobre todo en las últimas semanas y cada vez más a menudo hay muchos amigos y amigas que me comentan me preguntan sobre un tema muy particular muy especial y muy importante relacionado estrechamente digamos que con esta crisis esta gran crisis que nos han dado en llamar del coronavirus que estamos sufriendo a muchos niveles prácticamente en todo el mundo la mayoría de las personas unas más directamente otras más indirectamente pero como digo nos afecta a todos porque está afectando a todo el mundo algunos amigos me están empezando ya digo cada vez más a hablar sobre este tema y es sobre el tema de cómo afecta a nivel de la psique a nivel psíquico a nivel mental a nivel de la realidad que estamos creando en nuestro entorno con toda esta crisis del coronavirus ya digo que han dado en llamar muchos amigos me comentan que son siempre han sido personas tranquilas personas que no han sufrido nunca ninguna especie de estrés ni nada parecido y que últimamente están sufriendo pues eso episodios de estrés y ansiedad incluso episodios de ira y lo que es peor muchos de esos me comentan que están sufriendo digamos una especie de miedo que parece que le cala hasta los huesos como el frío sobre todo de que salen a la calle dicen es que vamos con la mascarilla vas en el coche no sabes lo que hacer vas prácticamente asustado vas cagado vas diciendo a ver la policía a ver si nos va a ver la policía y no vas haciendo nada malo aunque vayas con tu mascarilla y vayas cumpliendo las normas pero es como una especie de sensación de inseguridad hace ya más de 60 años unos 60 unos 60 años aproximadamente en una universidad quizá una de las universidades o quizá la más importante universidad del mundo a nivel de investigaciones digamos de estas un poco de ciencias ocultas a muchos niveles y demás es la universidad de Yale que bueno donde van a estudiar digamos la mayoría de peces gordos en esta universidad ya digo un tal Stanley Milgram hace unos 60 años pues hizo propuso una especie de experimento tal experimento consistía en coger un grupo de personas y apartarlos unos como supuestos estudiantes y otros como supuestos profesores estos profesores y estudiantes en un punto del experimento fueron separados digamos en distintas habitaciones o aulas por decirlo de alguna manera y los profesores recibieron unas órdenes digamos de los que llevaban el proyecto en la que tenían que digamos llevar digamos a una especie de bueno preguntas exámenes de las capacidades de la memoria de los alumnos entonces según iban preguntando les iban recomendado a esos profesores que fueran aplicando una especie de castigo a los estudiantes que no bueno no tuvieran todo en orden por decirlo de alguna manera no tuvieran los conocimientos que se les supone que serían adecuados a su bueno a su curso y demás y de que fallaban las preguntas por decirlo de alguna manera pues eran instados esos profesores a darles como una especie de descargas eléctricas similares a estas pistolas de eso de descargas eléctricas con un digamos tenían digamos un radio de alcance desde unos 50 hasta unos 450 voltios muchos de los profesores pues bueno se vieron abocados a simplemente digamos seguir las órdenes y de que los alumnos fallaban pues bueno les daban un pequeño castigo un pequeño pinchazo de 50 voltios como siguiendo un poco las normas del experimento al que todos habían digamos accedido libremente de una u otra forma pero ya digo que llegado un momento pues había muchos de los profesores que habían empezado dándoles una descarga mínima que poco a poco según los alumnos nos iban portando no iban dando los resultados que buscaban pues iban subiendo un poco el castigo y llegado un punto y al final digamos del experimento pues se llegó a la conclusión de que más de la mitad de los profesores habían llegado a dar la descarga máxima de 450 voltios a sus alumnos o sea querían castigarlos lo más severamente que pudieran gracias a que simplemente digamos los aparatos e incluso los gritos los supuestos gritos de los alumnos al recibir de las descargas era todo digamos un montaje o sea los profesores en sí sí creían que estaban haciendo esas preguntas y estaban dando esos castigos pero era todo un montaje los gritos que oían desde la otra habitación eran todos grabaciones en fin era todo un montaje pero sí se vio el alcance que bueno el poder que recibieron unos personajes y la forma de ejercerlo sobre otros ya una década después de este experimento seguro que habéis hablado habéis oído hablar muchos de vosotros porque incluso hay una película se llama es así el experimento está basado en otro experimento digamos que quiso dar un punto más a eso un punto una vuelta más a la tuerca en este sentido de estas investigaciones y fue llevado a cabo por Philip Zimbardo un profesor un investigador de la Universidad de Stanford en Estados Unidos también este experimento pasó ya digo a un nivel más y repartió digamos los concursantes de este experimento entre carceleros y prisioneros de una cárcel evidentemente en poco tiempo tuvieron que suspender el experimento porque lo mismo que aquellos profesores eso si hubieran tenido en vez de 450 hubieran tenido mil quizá habrían frito a muchos de los alumnos si hubieran podido por no cumplir sus expectativas pues aquí muchos de los carceleros bueno pues eso se fueron subiendo muy arriba cogieron el poder que tenían y se lo fueron tomando cada vez más a pecho y al final pues eso se le fue de las manos porque incluso ocurrieron auténticas atrocidades en este experimento ya digo lo tuvieron que suspender rápidamente porque se le fue de las manos quizá son estos experimentos buenos ejemplos de lo que está sucediendo estoy viendo un poco en todo el mundo en esta especie de cárcel digamos provisional que estamos creando con encerramientos nada digamos habituales para las personas leyes y normas nada habituales para las personas o la mayoría de las personas recordemos que hay lugares en todo el mundo y en todas las épocas que han sufrido grandes opresiones y siguen ocurriendo a un nivel mucho más grave que incluso eso a nivel general pero ya digo cómo afectará a medio largo plazo y cómo está afectando ya en la realidad de las personas en el mundo que creamos que nos rodea que en el que vivimos cómo nos afectará mentalmente psíquicamente cómo veremos la realidad de que llevemos mucho tiempo así tanto unos los más sometidos como los que cada vez van teniendo más poder quizá las fuerzas de seguridad son los que menos digamos o posiblemente como aquellos profesores la mayoría pues no se tomen la justicia extraordinaria y se les vaya de las manos pero sí que si vemos muchas organizaciones muchos políticos pues eso aunque vean que muchas veces son incoherentes y todo el mundo las veamos muchas de las normas y leyes que están sacando pues bueno como nadie hace nada y en realidad están poniendo incluso leyes para que nadie pueda protestar nadie puede dar otra versión de los hechos censura pura y dura a todos los niveles ya incluso con sanciones si hablas de que el coronavirus no es exactamente la versión oficial ya digo a la fuerza de seguridad a los políticos a aquellos que manejan organizaciones que están eso tienen una actuación especial en este tiempo con las personas en primer lugar pues eso que las personas tenemos que tener que tratar a los demás con cierto tiempo cierto cariño cierto respeto cierto todo el que se pueda o todo el que se deba porque podemos crear digamos un peligroso mundo con este experimento a gran escala que estamos sufriendo porque a la final seguramente que cada político que crea una ley o cada grupo político que crea unas leyes unas normas con todo esto pues al final en cierta manera debe fiarse de lo que le dicen unos especialistas de una cosa y de otra unas organizaciones que están por encima de los gobiernos eso de los países hoy en día qué tipo de experimento qué tipo de resultado va a dar esta especie de experimento ya digo por llamado por llamarlo de alguna manera cómo nos va a afectar qué tipo de miedo se nos está metiendo en los huesos y como el frío quizá luego al final se quede como una especie de enfermedad en la que te duelan los huesos ya para siempre ese estrés esa ansiedad que nos consume y que no nos deja eso vivir de que una persona sufre capítulos de esos en realidad no está viviendo porque su mente está concentrada en todo lo malo en que no puedo salir de aquí en me ahogo me ya digo muchachos de todo depende un poco crear ese mundo en el que los males todos los males sean reducidos a su máxima expresión y todo toda la libertad que el ser humano y todas las capacidades y metas que que realmente puede alcanzar el ser humano a nivel global y a nivel individual que no se vean afectadas por ningún tipo de bicho por ningún tipo de ley ni por ningún tipo de eso de poder que unos dan a otros todos le damos a unos pocos porque así lo exige el guión pero que luego vemos que quizá ese poder a la mayoría de los que lo tienen se les suele ir de las manos y ya digo muchachos pues eso que entre todos construimos un infierno un infierno un paraíso porque todos somos uno y eso yo soy tú y tú eres yo Los eres yo pasó Los 20